hermanos amigos familias todas como pueden ver en este tiempo todos estamos con mascarilla y se nos ha indicado la forma adecuada de ponérnosla para que el coronavirus no nos infecte y de la calidad de esta mascarilla va a depender que si alguien está infectado pues a nosotros no nos toque pero es importante que en poco tiempo hemos visto como la mayoría de la gente está usando mascarilla y si no puede comprar una cara se pone un pañuelo pero siempre hay como ese esfuerzo y que bueno para protegerse ese es un virus terrible y ha acabado con muchísima gente y cuando vemos esa cantidad de muertos pues ciertamente nos aterra es un virus que es dañino pero yo le quiero hablar de otro virus el virus del pecado el virus del mal que no llegó ahora hace meses que hace tiempo que está en medio nuestro y lo que yo quiero preguntar cuál es la mascarilla que estás usando para que el virus del mal y del pecado no penetre a tu corazón es la hora de ver si yo soy capaz de utilizar la mejor mascarilla jesucristo si nos protegemos con la gracia de dios y siempre que tenemos a jesús en nuestro corazón el pecado no tiene oportunidad el mal no tiene oportunidad no va a acabar con nosotros no entrará en en nuestra vida en nuestra mente en nuestra familia por tanto el mensaje es claro y contundente así como usas una buena mascarilla te propongo la mejor de todas jesús para protegerte hoy y siempre y y y y y y